¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! El Día del Buen Trato al Paciente. El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación se hace presente para poder celebrar el Día del Buen Trato al Paciente y promover las buenas prácticas de la salud, que tiene como características lo siguiente. ¡Alegría! ¡Paciencia! ¡Dedicación! ¡Amor! ¡Empatía! ¡Amalidad! ¡Colerancia! ¡Saludio! ¡Respeto! Para convivir en paz es importante, un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante, que un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. El Buen Trato me permite aprender mucho mejor, si me enseñan con cariño, con paciencia y con amor. El Buen Trato me permite aprender mucho mejor, si me enseñan con cariño, con paciencia y con amor. Con un buen trato, ¡todos ganamos! Y la meta, ¡todos ganamos! Nuestros niños, ¡felices estarán! Y su rehabilitación, ¡más cerca y llegarán! Imitando las acciones de adultos y de infantes. El Buen Trato se aprende en ambientes bien tratantes, imitando las acciones de adultos y de infantes.